Hoy voy a hacer unas pacoras, mirad, unas pacoras pues son, es un rebozado, son unos buñuelos estilo indio, eh, distinto a los españoles y a muchos, de muchos países, pero está exquisitamente bueno. Os he enseñado un plato con patatas, con cebollitas cortadas, con espinacas baby, las especias, tengo harina de garbanzo y un poquito de agua, nos va a hacer falta. Venga, ahora yo voy en diciendo más. Vale, yo tengo aquí un wok, porque es lo más grande que tengo así para poder mover esto. ¿Veis? Yo tengo aquí las patatas cortadas en redonditos y otros en trocitos más cortos. Vosotros lo podéis poner como queráis. Y la cebollita cortada, pues, o como en juliana, ¿vale? A medias lunas. Ok, lo vamos a poner todo. Si tenéis un cacharro más grande, pues lo hacéis, es más cómodo para trabajar. A mí me va a costar un poquito, pero bueno, es lo más grande que ya he dicho que tengo más amplio. ¿Vale? Lo vamos a poner todo. Y aquí tengo una mezcla de especias, ¿vale? Tengo sal, tengo cúrcuma, ¿eh? Esto es cúrcuma. Y aquí tengo garam masala. Esto es una especia india, que lo mismo, es difícil de encontrarlo, sin embargo, hacerla es muy fácil. Aquí tengo y es como opcional. También tengo jalapeño, ¿vale? Pero es opcional. Yo le voy a echar porque me gusta y pican, ¿vale? En la cajita de información os voy a poner las especias que lleva el garam masala porque es muy fácil hacerlo en casa, ¿eh? Os lo dejo en la cajita de información, ¿vale? Para que no tengáis problemas en hacerlo. Porque es lo suyo, ya que lo hacemos, hombre, si tenéis otra especie no pasa nada. Pero ya que vamos a hacer una comida india, pues le echamos sus especias. O dentro de lo posible, lo que tengamos en casa. Mirad, aquí estoy ya peleándome con las verduras, ya estáis viendo, ¿eh? Que seguramente, ¿eh? Se me acaba de caer la cebollita. Ahora se me caerán dos o tres cosas más, seguro. Pero es que estoy luchando aquí entre viento y marea. Bien, si tenéis poco para hacer, pues lo hacéis en un bol normal y ya. Yo he querido hacer bastante porque me gustan. Y se van a comer rápido. Entonces, bueno, pues ahí estamos dándole un poquito para que se mezclen bien las especias. Y ahora le vamos a echar la harina. Vale, en este momento le vamos a ir echando ya la harina de garbanzo, ¿eh? Y vamos a hacer lo mismo que lo que he estado haciendo con las especias. Ir removiendo muy bien, ¿vale? Ahora le vamos a echar dentro de un ratito le vamos a poner un poquito de agua. Pero esto lo vamos a pringar bien. Tened en cuenta de que las verduras sueltan su propio jugo, ¿eh? Y también se empapa con la harina, ¿eh? Así que cuidado con el agua para no pasarnos, ¿vale? Ni de agua ni de harina. Venga, vamos a ir mezclando todo muy bien, que se vaya uniendo todo. Esto tiene que quedar, en cuanto le echemos el agua, le tiene que ir quedando una pasta pegajosa. Porque si no nos queda pegajosa, se nos abriría, no se uniría y nos saldría, pues, verduras fritas fritas y nada más. No. Ahí está. Le voy a echar un poquito de agua, ¿eh? Le echo una vez. Venga, y seguimos. Se me ha caído otra papa, no importa. Ahí está. A ver quién puede más, si la papa yo. Seguimos moviendo, impregnando. Venga. Otro poquito más de agua. Ahí está. Ya estáis viendo que le estoy echando de poquito, ¿eh? Ahí está. Aunque parezca que es poco, pero no. Ya he dicho que las verduras sueltan su jugo, ¿vale? No vayamos a guachinarlo para no tener que echarle mucha más harina de lo normal. Venga. Esta consistencia todavía no nos vale. Un poquito más de harina y creo que será la última vez ya, ¿vale? No creo que le haga falta más, ni más harina ni más agua, ¿vale? Venga. Dejadme que vaya moviendo y seguramente es la última vez. Bueno, cocinilla, mirad. El menjunje que tengo yo aquí, ¿eh? Y huele que no vea a cúrcuma, a las especias que le echa. Mirad, esta es la consistencia. Se queda pegajoso. Bien. Yo ya tengo aquí mi wok, el mismo que he fregado, le he puesto el aceite y para no perder el tiempo, ahí está. Ya voy echándolo con mis manitos muy limpias y me he quitado el guante, por supuesto. Bien, y lo vamos echando así. Lo queréis un puño más chico, lo hacéis más chico. Lo queréis más grande, yo lo estoy haciendo así, que salen grandecitos, está bien. Venga, me juago las manos y vamos friendo. No tiene ninguna ciencia. ¿Habéis visto lo fácil que es? Nada. Ahí está. Venga, nos vamos a ir moviendo para que se vaya friendo bien. mirad, ¿eh? Me estoy poniendo a cámara un poquito más cerca para que veáis el punto que tiene esta fritura. Chup, chup. Como yo digo, ¿eh? Chup, chup. Me encanta. Ahí está, le voy a dar la vuelta para que veáis lo doradito que va a quedar por debajo. Mirad qué cosa más rica. Y crujiente ni os digo, ¿eh? Esto está de muerte. Bueno, 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 de verdad. Y saludable, ¿eh? Porque lleva su harina de garbanzo, que además es bueno para celíaco, ¿eh? Lo pueden comer los celíacos. Y no es nada de pesado esta fritura. Bueno, en este punto los voy a sacar yo. Mirad, no lo he dicho. Yo he puesto aceite de girasol, el que tenemos para freír a lo mejor pescado o algo así. Es más suave, no le he echado aceite de oliva. Me parece demasiado pesado. Así que lo estoy haciendo con este aceite, ¿vale? Vosotros lo echáis el que queráis. Bien, pues vamos a echar otra tanda y así hasta que lo terminemos todo. Voy a quitar este poquito que queda aquí para limpiar el aceite. Perfecto. Ahí está. Echamos otra tanda y así hasta terminar todo, ¿vale? Y ya está. No tienen más ciencia. Esto se va a acompañar luego de una salsa picante. La salsa que queráis también. Le viene muy bien una salsa de soja, le viene estupendamente. Y claro, ya sería cocina india-china. No sería india sola. Pero si no os gusta el picante, pues ya sabéis, otra opción. Vale, seguimos friendo. Bueno, mirad, yo he sacado ya el plato, lo he terminado, ahora lo voy a enseñar. Y aquí he sacado uno recién hecho que me voy a pelar. Me estoy pelando. Habéis escuchado, ¿no? El crujir. Y ahora se abre y por dentro, por fuera está crujiente y por dentro está riquísimo. Pero me sigo estando pelando. Lo estoy diciendo, ¿eh? Mirad, la culpa la tenéis vosotros. Vale, broma, broma. Mira, es que cosa más rica. Esto está delicioso y no puedo esperar. Esto está fantástico, pero me falta la salsa. Ahí está. Ahí, ahí. Este es el kit de la cuestión. Meter eso en la salsa. Entre que me estoy pelando vida y la salsa lo picante que me voy a poner a un morro. Es que hoy estoy muy contenta. Hoy me da igual pelarme que picarme, que nada. Porque luego me voy a tomar una copita de champán, por supuesto. Bueno, mirad qué cosa más buena. Mirad qué plato más rico, ¿eh? No vamos a dejar ni uno. Mirad qué cosa más buena. Mira qué bonito el color que tiene tan divino, ¿eh? Fantástico. Han quedado muy bien, de verdad que sí. Pues nada, cocinilla, yo me voy despidiendo con vosotros y me voy a traer la salsa aquí y me voy a terminar de comer esto y de pelarme. De verdad, me estoy pelando viva. Oh, qué día llevo hoy. Bueno, cocinilla, que esto está muy rico, que espero que lo hagáis, que ya me estáis viendo, me lo estoy comiendo. Y que nada, que me dejéis en los comentarios qué os ha parecido la receta también de hoy y que nos vamos a ver en el próximo vídeo. ¡Adiós!